Packet Racer, Skills Integration Challenge Packet Racer, Reto de Integración de Habilidades Addressing Table, la tabla de direccionamiento You will configure SSH for remote access and demonstrate that you can access the router from a PC You will configure SSH for remote access and demonstrate that you can access the router from a PC Requirements, Configure IP Addressing on PCA and RTA Configure the IP in PCA and RTA PCA, PCA, Desktop, Escriptorio, IP Configuration, Configuración IP This IP is IP Address Digital Ready N-RTA, RTA, Cable de Consola, Console, Cable Terminal, Ok Enable, Configure Terminal Interface Gigabit Zero, Esta direccion IP, Interface Gigabit Zero Interface Gigabit Zero, IP Address Ok, no shutdown, list already Configure the hostname as RTA and encrypt all plaintext passwords Configure el nombre como RTA y encrypte todos los passwords en texto plano Exit hostname, RTA, Service password encryption Ok Set a strong secret password of your choosing Establezca un password secreto fuerte de su eleccion Ok, enable secret Ok Ok, set the domain name to RTA, ingrese el nombre de dominio como RTA, IP and the main name to RTA, Ok Create a user of your choosing with a strong password Crea el nombre de usuario Un usuario de su eleccion con un password fuerte Username, username, admin, password Ok, generate 24 bit RSA keys Generate 24 bit RSA keys Genere una llave RSA de 1024 Enter the crypto key, generate RSA, command and press enter Ingrese el comando crypto key, generate RSA y presione enter Enter the crypto key, generate RSA, 1024, 1024, 1024, list already Block anyone for 3 minutes who fails to lodging after 4 attempts within a 2 minute period Y bloquear cualquiera durante 3 minutos Que falle al ingresar después de 4 intentos dentro de 2 minutos Ok, lodging Block Block for 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 180 segundos 180 segundos 180 segundos Ok Attempts 4 intentos 4 attempts 4 attempts 4 attempts 4 attempts Dentro de 2 minutos Within 2 minutes 120 segundos 120 segundos 120 seconds Ok List already Configure the line BTY lines for SSH access and require the local user profiles Configure la linea terminal para acceso SSHI que requiera los perfiles de usuarios locales Online Align Bty 0 To 15 De las 0 a 15 Transport Input SSH Login Local Ok Listuw Ready Exit guarde las configuraciones, align every ram, save the configuration to nvram and copy running config to startup config ok, está listo ready be prepared to demonstrate to your instructor that you have established SSH access from PCA to RTA ok, esté preparado para demostrar a tu instructor que tu puedes estabilizar un acceso a SSH desde PCA hasta RTA ok, common prompts SSH, usuario, user, admin my user is admin, my usuario is admin ok SSH, L, username and target target is the IP address or name of the destination SSH, L, nombre de usuario, objetivo el objetivo es una dirección IP o un nombre ok, la IP de RTA, RTA, IP address ok, password para admin, password for admin 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 class ok, listo, ready enable syscode class, ok, listo show running code ok 94% 94% ok, configuración IP IP configurations configure la portada enlace configure the default gateway ok, use RTA como portada enlace use RTA as default gateway ok 100% 100% muchas gracias thank you very much